La cabaña, casa de té, se inauguró en 1995 como un emprendimiento familiar. La cabaña, casa de té, se encuentra dentro de una exclusiva villa de montaña al pie del glaciar Martial, con vista al canal de Billing, un lugar ideal para disfrutar de diferentes infusiones y delicias dulces y saladas. Recibe la visita de turistas de todas partes del mundo y se ha posicionado en el mercado local con una oferta gastronómica diferente. Además de agasajarte con sus exquisitas recetas y disfrutar del entorno, puedes encontrar una gran variedad de artículos únicos y exclusivos en su boutique. Desde el centro de Ushuaia a la casa de té hay unos 15 minutos de ascenso aproximadamente. Hay varios medios de transporte, pero hay taxis constantemente subiendo y bajando. Es una excursión de mediodía lo cual te permitirá combinarla con otra de las atracciones de la ciudad. Luego de haberte anotado en la lista de espera, te darán un biper que vibrará al momento de disponer de tu mesa. Emplazada en un entorno de naturaleza mágico, esta construcción de madera bien típica de lugares de montaña te espera con las chimeneas prendidas para que puedas disfrutar de una jornada gastronómica inmejorable. Gracias por ver el video. En su carta puedes degustar una variedad de té, mezclas especiales, exquisitos cafés, con tía María, con mía. N***, kirch, irlandés, capuchino, etc. También exquisitas delicias con diferentes mousse, dulce de leche, pay de lima o manzanas, rogel, tarta de frutilla, frambuesa, cheesecake, chocolatón, torta galesa de mandarinas o de crema y damascos. Desde aquí podés hacer la caminata hacia el glaciar, antes o después de la visita a la cabaña. Nosotros no la hicimos por falta de tiempo, se estima una hora aproximadamente de ascenso, según la época del año, con dificultad media. La distancia desde la base de la pista de esquí hasta la cumbre es de 1.300 metros estimativamente. No dejes de seguir todos nuestros videos de Ushuaia, donde tenemos todas las excursiones por separado y detalladas con rutas y consejos. Podrás viajar con nosotros por el buque abandonado de Edémona en el Cabo San Pablo, la Laguna Esmeralda, el Museo del Presidio, la navegación por el Vigel, el Tren del Fin del Mundo y mucho más. Una vez de regreso al centro de la ciudad, decidimos conocer el Monumento al Centenario y sus impresionantes vistas. Esperamos que hayas disfrutado de las imágenes, te invitamos a suscribirte y seguirnos en nuestras redes. Gracias, nos vemos en el camino viajeros. ¡Suscríbete al canal!